Hola chicos, buen día, estoy probando otra aplicación, una aplicación más para ganar dinero a Paypal por medio de encuestas. Me pareció interesante esta aplicación, por eso es que se las recomiendo en el canal. Como siempre les dejo el link de registro en la cajita de información para que puedan descargarla. Estamos hablando de Polpay y se va a descargar y visualizar en un ícono como este. Podemos abrir la aplicación. Como verán aquí tengo ganados 10 pesos mexicanos. Estos 10 pesos equivalen principalmente a que de inicio llené mi perfil. Cuando descarguen la aplicación les va a parecer que tienen que contestar su primera encuesta y van a ganar 5.83 pesos mexicanos. Esto depende del país obviamente. En cada uno de los países quizá aparezca una divisa distinta. Si se encuentran en Estados Unidos quizá les aparecerá en dólares. Y si se encuentran en Europa, en España por ejemplo, les aparecerá en euros. Es muy sencilla, esta primera encuesta solamente es para llenar su perfil. Tienen que contestar lo que es su edad, en qué trabajan y cuestiones básicas que son para llenar el perfil. Al principio así les aparecerá que pueden llenar su edad. Y algunas otras preguntas, como si tienen hijos, si son casados, si ustedes hacen las compras de su casa. Preguntas de colocación, como siempre, para llenar el perfil. También les dejo en la cajita de información consejos para contestar las encuestas. Pueden descargar un Excel con esta información para que sepan qué contestar y puedan conseguir mejores encuestas pagadas. En cada una de estas aplicaciones pueden ser para aplicaciones móviles o también pueden ser para páginas para contestar encuestas desde PC o desde una laptop. Y una vez que hayan terminado de contestar su primera encuesta, que es llenar su perfil, les aparecerá esta cantidad. Que les han agregado 5.83 pesos mexicanos. Con eso conseguirán sus primeras ganancias en esta aplicación. Y si quieren juntar un poco más, les va a aparecer una pantalla como esta, en la cual en la parte de abajo podrán ingresar un código de invitación. Aquí dice que podemos ingresar un código. Y este código solamente lo pueden ingresar dentro de las primeras 12 horas, una vez que se hayan registrado en la aplicación. Dan clic aquí en Enter. Y aquí podrán ingresar mi código de referido. Este es mi código, también se los voy a dejar en la cajita de información por si quieren ingresar este código. Y por esta simple acción estarán ganando 4.17 pesos. En el caso de dólares no sé cuánto estén dando, pero quizás son unos 25 centavos de dólar lo que les asignarán por ingresar mi código de referido. Simplemente con esto ya estarán ganando 10 pesos mexicanos para poder ir aumentando sus ganancias en Polpay. Y como ya muchos sabremos, para empezar a generar ganancias tenemos que contestar los perfiles al principio de algunas encuestadoras. Así nos irán preguntando, nos harán preguntas para poder enrutarnos mejores encuestas. Y tiene algunos paneles como Piano Labs, también Paul Fish y algunas otras encuestadoras. Aquí en Start podemos ir visualizando nuevas encuestas. Y en este caso tenemos todas estas encuestas para contestar. Como he comentado, respecto a las encuestas, esto depende de cada país. Salen distintas ofertas dependiendo cuáles sean los estudios de mercado que hagan por país. Lo importante es que vengas a checar si tienes alguna encuesta disponible. Y si te salen todas estas encuestas, quiere decir que si eres candidato para contestar encuestas en esta aplicación. Algunas son de 8 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos. Por ejemplo, aquí tenemos esta de 1 dólar con 40, de 15 minutos. Como te comento, te dejo los consejos para ser candidato a mejores encuestas. También podemos calificar la aplicación y seguir en Instagram para obtener un poquito más de saldo. Esto te aparecerá en la sección de Survey, pero si quieres hacer tu retiro, los pagos se realizan por PayPal. Y en México el mínimo de retiro son 74 pesos, pero es importante que juntes también la comisión. En el caso de México nos va a cobrar 8.33 pesos también de la comisión. En este caso tendrías que tener o juntar en balance 83.33 pesos, que equivaldrían más o menos a unos 4 dólares y medio. En realidad es bajo este mínimo, 4 dólares y medio, lo podemos juntar rápidamente con todas las encuestas disponibles. Y con las acciones que te acabo de indicar, que son sencillas, solamente introducir el código y llenar tu primera encuesta. Se trata de trabajo, sé que no a muchos les gustan las encuestas, pero si te gusta contestar estos estudios de mercado. O si quieres probar esta aplicación, te dejo el link de registro, así como el código en la cajita de información. Eso es todo por este video y nos vemos.